Bien y seguimos aquí desde este excelente lugar, el Valle del Mayo en México, Sonora Sur Así que bueno, los vamos a invitar para que vean de cerca la planta del trigo Bueno, muchas veces a lo mejor hemos comido diferentes productos derivados de este material Así es como nace la plantita, así que bueno, llegamos un poquito tarde en cuestión de siembra Pero bueno, les estamos presentando como se encuentra en este momento Recordemos que tiene varias tonalidades y varios procesos Ahorita nada más le vamos a hablar a grandes rasgos Antes de que salga la espiga la pueden ver así es como luce Posteriormente pues ya crece un poco más, se vuelve un poco más intenso el color verde Le sale la espiga, después ya es cuando pasa el tiempo Exactamente no recuerdo cuánto tiene que ser pero ya pasa a ser de color amarillo Para pasar a la trilla antes de hacerlo grano Y pues ahora sí que llevarlo a vender y procesarlo Para que llegue a como tú lo conoces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!